Los presupuestos generales del Estado ya han superado el primer obstáculo, el de las enmiendas a totalidad. In extremis y con un margen que no permitía ni ausencia ni equivocaciones de ningún diputado, las cuentas podrán seguir su trámite parlamentario y suponen un alivio momentáneo para el gobierno de Rajoy. El debate presupuestario ha coincidido esta semana con la Feria de Abril y en una de las recepciones oficiales los políticos andaluces se posicionaron sobre estas cuentas que, por cierto, la próxima semana serán objeto de debate, pero esta vez en la Cámara andaluza. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Parlamento andaluz. La oposición rechaza el trato que las cuentas de Montoro dan a Andalucía y los populares andaluces las defienden porque dicen generarán empleo y porque aseguran la estabilidad política y económica del país. Enseguida les damos más datos, titulares y comenzamos. 13.000 nuevas empresas han recibido el apoyo de Andalucía Emprende. Economía resta importancia a la denuncia del Partido Popular de que se convierta en agencia pública empresarial. Los grupos valoran el decreto de venta directa de productos agroalimentarios que permite abaratar los costes al eliminar los intermediarios. 130 productores se han acogido ya a este decreto. Los programas de reintroducción del lince ibérico nacido en cautividad consiguen que sobrevivan siete de cada diez ejemplares. Unos 400 linces se reparten entre Sierra Morena y Doñana. El diputado de Podemos Andalucía, David Moscoso, nos recibe en Córdoba donde nos cuenta cómo fue su salto a la política y cómo se siente en ella. Con él veremos la política desde otra altura. Los presupuestos generales del Estado ya han superado el primer obstáculo, el de las enmiendas a totalidad. In extremis y con un margen que no permitía ni ausencia ni equivocaciones de ningún diputado, las cuentas podrán seguir su trámite parlamentario y suponen un alivio momentáneo para el gobierno de Rajoy. El debate presupuestario ha coincidido esta semana con la Feria de Abril y en una de las recepciones oficiales los políticos andaluces se posicionaron sobre estas cuentas que, por cierto, la próxima semana serán objeto de debate, pero esta vez en la Cámara andaluza. Sí, 174 más un voto emitido telemáticamente. No 175. Abstenciones ninguna. En consecuencia quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017. Se levanta la sesión. Así cerraba la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el debate de las enmiendas de totalidad a los presupuestos generales del Estado. El empate de votos en tercera votación, como marca el reglamento, provocaba el rechazo de las enmiendas y la tramitación del proyecto de ley de presupuestos ahora en comisión. El ministro Montoro defendía estas cuentas para seguir creciendo y crear empleo, pero dejaba claro que eran limitadas. Algunos pretenden una borrachera de gasto público. Si de esta... O sea que hemos salido de la crisis que venía de la borrachera del gasto público y ya quieren ir de copas para celebrarlo. El gobierno contó finalmente con el apoyo del PNV a cambio de la rebaja del dinero que Euskadi aporta al Estado, el llamado cupo vasco y más inversiones en infraestructuras. El debate presupuestario coincidía esta semana con la feria de abril y en las recepciones oficiales los políticos andaluces se posicionaban sobre estas cuentas. Se ha abierto un diálogo desde hace ya muchos meses y ese diálogo por fin parece que es fructífero. Tener presupuesto es bueno para España, es bueno para la estabilidad política y económica. Andalucía, como ya hemos dicho en otras ocasiones, entendemos que no ha sido bien tratada. Nosotros no podemos defender esos presupuestos, no nos gustan estos presupuestos, pero creemos que por responsabilidad política hoy hay que arrimar el hombro. Son terroríficos para nuestra tierra, son los presupuestos que más castigan a Andalucía en los últimos casi 40 años. La negociación del cupo ni para 15, ni para 5, ni para 10 puede suponer un perjuicio para el debate del modelo financiero de Andalucía. Para Andalucía significan no ya un jarro de agua fría, sino una muestra clara de antiandalucismo por parte del Partido Popular. Hemos conocido también cómo se hacen unos acuerdos con otras fuerzas políticas que al final es dinero para llegar a acuerdos. Y no entiendo por qué no se responde Andalucía a los intereses andaluces. Superado el primer trámite, el gobierno debe seguir negociando porque necesita un voto más, 176, para que se aprueben definitivamente estos presupuestos. Todos unirán al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, hasta ahora coaligado con el PSOE. Ya se han cumplido, se encuentran en marcha más de la mitad de los compromisos anunciados por Susana Díaz en su investidura. Ha sido asegurado en comisión el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, que hizo balance de estos dos años de legislatura, destacando que gozamos de estabilidad política e institucional. Según Jiménez Barrios, este ha sido un tiempo enfocado al bienestar de las personas, ya que la recuperación económica llega a todos. La oposición le acusa de estar muy lejos de los objetivos de bienestar y empleo. La Fundación Andalucía Emprende ha apoyado la creación de unas 13.000 empresas en el último año. Al Partido Popular le preocupa que este organismo se convierta en una agencia pública con la futura ley del fomento al emprendimiento. Sin embargo, el consejero de Economía ha restado importancia a este cambio. El proyecto de ley de fomento del emprendimiento está solo pendiente del dictamen del Consejo Consultivo. Esta norma podría suponer un cambio en la fundación dirigida a los emprendedores para convertirse en agencia pública empresarial. Los populares temen duplicidades y que se modifique la catalogación de sus casi 1.000 empleados laborales. Sin embargo, el consejero de Economía minimiza este posible cambio de naturaleza jurídica. Les aseguro que para la Consejería esto es una cuestión secundaria. Nosotros creemos que con el actual esquema de funcionamiento se funciona bien, está bien, es suficiente. A través de su red territorial con 267 centros, Andalucía Emprende durante el pasado año ha posibilitado la creación de cerca de 13.000 empresas que han permitido generar 17.000 nuevos empleos. Nos gustaría saber en qué medidas se están realizando acciones para que la economía social tenga mayor peso. Exigimos que se abra el sistema andaluz para emprender, se abra asociaciones, cámaras de comercio y entidades que ahora mismo ya prestan ese servicio. Los populares lamentan que esta fundación sea noticia por sus escándalos y cuestionados nombramientos, más que por su actividad. Entendemos que todavía requieren mayores controles y requiere una atención y una transparencia desde luego muchísimo más fuerte. Que Andalucía Emprende es hoy un día una herramienta desde luego fundamental para potenciar el talento y la iniciativa emprendedora como uno de los principales impulsores de la economía y del empleo. En el balance de Andalucía Emprende destaca que las empresas que han sido apoyadas por este organismo tienen una probabilidad media de supervivencia de más de ocho puntos superior al resto de empresas. El sector de la venta directa de productos agroalimentarios ha acogido con satisfacción el decreto de la Junta que regula esta actividad y al que se puede acoger casi 200.000 explotaciones agrarias en Andalucía. Esta norma permite eliminar los costes de los intermediarios y que los productos lleguen al consumidor con mayor calidad y confianza. El decreto fue aprobado el pasado mes de octubre y permite vender productos agroalimentarios directamente desde el campo al consumidor final, una práctica tradicional con gran arraigo en nuestra comunidad. Se podrán beneficiar del mismo más de 183.000 explotaciones agrarias y en torno a 8.000 productores ecológicos con más de 200.000 hectáreas de producción. Este decreto de venta directa proporcionará ventajas y mejoras tanto a los productores como a los consumidores. La nueva regulación plantea claras ventajas a los productores, particularmente a los ecológicos, como por ejemplo, como digo, la venta in situ y en mercado, que es una práctica habitual orientada a personas y colectivos sensibilizados con los productos saludables y respetuosos con el medio ambiente. El decreto recoge también el SIPDA, un registro de productores y recolectores donde se puede conocer su ubicación y el tipo de producto que comercializan, así como unos controles rigurosos de calidad y etiquetado. La oposición ha acogido con satisfacción la nueva norma, aunque piden más publicidad para que consigan más adeptos y coinciden en que es pronto para evaluar su impacto. Vaya por delante que estamos de acuerdo en el fondo, pero siempre y cuando se respete la seguridad alimentaria y la protección a las personas. Que hay más sano que poder evitar cualquier tipo de manipulación intermediaria y cualquier tipo de beneficio que se lleven otros que no son realmente los productores quienes se dedican a esas tareas. Que de esas 183.000 explotaciones que se dicen que se puedan acoger, pues que se acojan las máximas porque, obviamente, desde el punto de vista económico, beneficiará tanto a los productores como a los consumidores. Un proceso largamente esperado, que se pusiera en marcha este decreto y lo que está en gracia es que ha tardado demasiado tiempo. Es de gran satisfacción que con este decreto se regule y se proteja esta actividad y además a los productores y, como no, también a los consumidores. La consejera destaca el esfuerzo del Gobierno para conseguir que los productores se adhieran al decreto. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible por, efectivamente, darlo a conocer, divulgarlo e incentivar a los productores que estén interesados en que se puedan acoger. 130 productores se han acogido ya a este decreto que regula la venta directa al consumidor de 22 productos agrarios y forestales. Elena Cortés, de Izquierda Unida, mostró su preocupación por la intención del SAS de privatizar el parking del Hospital Reina Sofía para sufragar la ampliación del materno infantil. Tras las críticas ciudadanas, la Administración anunció la paralización de este proyecto, pero también aseguró que se podría retomar tras dialogar con los agentes sociales implicados. La diputada Isabel Albás pregunta a la Consejería de Agricultura si tiene planteado algún tipo de medidas que favorezcan los cultivos del almendro y el pistacho en la provincia de Jaén. Organizaciones agrarias como Asaja y UPA aseguran que estos cultivos pueden ser un buen complemento o alternativa al olivar, por su viabilidad económica y su buena adaptación climática. Por Podemos Andalucía, Maricarme Molina denuncia que las obras de la Ronda Sur del municipio sevillano de Mairena del Aljarafe carecen de evaluación ambiental. Al mismo tiempo, asegura que inciden sobre el Parque y Arroyo Porzuna al proyectar atravesarlo, causando un gran impacto ambiental. Pregunta a Fomento si va a evitar estas irregularidades. La parlamentaria popular Marifrán Carazo se interesa por la postura del gobierno andaluz respecto a las iniciativas de turismo sostenible para la comarca granadina de Huéscar. El PP viene incidiendo desde hace años en la necesidad de que el turismo se convierta en motor de desarrollo de esta zona, cuyo paro va en aumento y su población desciende. Soledad Pérez, del Grupo Socialista, quiere saber qué aspectos concretos y áreas de colaboración mantiene la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Universidad de Almería. Estas entidades firmaron recientemente un convenio de colaboración en diferentes áreas, con especial atención a la protección de colectivos vulnerables, vinculados al ámbito universitario. Hablamos ahora del INCI ibérico, una especie, como saben, en peligro de extinción, pero que gracias a los programas puestos en marcha ha logrado situar su índice de supervivencia en un 70% de su presente y de su futuro, se ha hablado en el Parlamento andaluz. Hace 15 años, la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró al lince ibérico como especie en peligro crítico de extinción. En Andalucía solo quedaban un centenar de ejemplares. A través del proyecto Life Iberlince, la Junta de Andalucía y la Unión Europea siguen luchando por garantizar la supervivencia del felino más amenazado del mundo. La especie está hoy más alejada del peligro de desaparición de lo que estaba hace pocos años. Y ello, señoría, en una parte muy importante es debido a los programas de cría en cautividad y reintroducción. Programas que han conseguido que a día de hoy la población de lince en Andalucía ronde los 400 ejemplares repartidos en varias de sus zonas históricas de distribución de Sierra Morena y Doñana. Los ejemplares nacidos en cautividad se introducen en el medio natural cuando tienen entre 10 y 12 meses de vida. El índice de supervivencia se calcula un año después de su reintroducción y actualmente se sitúa en torno al 70%. El éxito del programa de cría en cautividad es indiscutible. Lo único que nos preocupa es que se vea ensombrecido por las amenazas que aún no hemos resuelto. Amenazas como la pérdida de los hábitats, la fragmentación de los hábitats, los venenos, los lazos, la causa furtiva. Amenazas a las que sumar que su principal fuente de alimento, el conejo, se ha visto diezmado por la enfermedad hemorrágica. Contra todos esos frentes se sigue luchando a través del programa Life de Andalucía, reconocido a nivel europeo. El reto en los próximos años es que el lince ibérico salga de la zona de peligro de extinción y pase al rango de especie vulnerable. El Centro Andaluz de Teatro se creó en 1988. Fue una gran apuesta pública que revitalizó las artes escénicas de nuestra comunidad como nunca antes había ocurrido. Pasada su etapa de esplendor y tras tres años de cierre técnico, la Junta se plantea su revitalización. De ese cat del 88 que estuvo aquí, poco queda o casi nada. Sus estructuras fueron disociadas en 2013. La formación pasó a las escuelas de arte dramático y sus valiosísimos fondos al Centro de Documentación de las Artes Escénicas, ubicado en la Iglesia de Santa Lucía de Sevilla. El cat de los primeros años, impulsado por la flor y nata de los grandes profesionales andaluces de entonces, absorbió el antiguo Instituto del Teatro, la documentación y la formación. De él salieron una gloriosa cantera de autores, directores, actrices y actores que siguen nutriendo la escena nacional y autonómica hasta ahora. Pero el grifo de la crisis cercenó en 2013 sus aspiraciones. Una situación que fue denunciada por la Unión de Actores de Andalucía. A petición del Partido Popular, la consejera de Cultura asegura su apuesta por la organización de un nuevo proyecto integral para este centro, con la participación de nuevo de profesionales destacados y las asociaciones más representativas de nuestra tierra. Somos conscientes de que se trata de un trabajo que tiene su dificultad y requiere su tiempo y que además habrá de implementarse a través de un plan de varios años hasta desplegar todas y cada una de las líneas de acción y alcanzar todo su potencial, que es sin duda inmenso. Un esfuerzo necesario cuyo resultado, dice el PP, debe ser consensuado y participado. Creo que es un momento bueno, contando con todo el mundo, a través de las asociaciones de actores, de autores, de creadores, el mundo de las artes escénicas que por suerte, que por suerte en Andalucía está muy vivo. Si este proyecto se realiza, el nuevo CAT será una factoría de producción teatral pública con proyectos propios, pero también con acuerdos de coproducción con otros grandes centros nacionales e internacionales y privados. Diseñará acciones específicas para los tres grandes teatros públicos de Andalucía y para el circuito de los teatros municipales. Apoyará la investigación e impulsará el fomento y el apoyo a jóvenes autores andaluces. Su dirección será seleccionada en convocatorias públicas y no será responsable de las producciones artísticas. Un esfuerzo y tenacidad necesarios para que el CAT vuelva a los escenarios andaluces. El Gobierno de la Nación y el de Andalucía han alcanzado un acuerdo sobre la interpretación de la Ley Andaluza de protección de derechos de los consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios. Una norma aprobada el pasado año por unanimidad en la Cámara andaluza. Los cambios, que no afectarán al contenido sustancial de la ley, permitirán que el Gobierno no la recurra ante el Tribunal Constitucional. Podemos ha anunciado que llevará a la Fiscalía la exaltación del franquismo de los asistentes al funeral del exministro del régimen, José Utrera Molina, celebrado en Nerja. Además, presentará en el Parlamento una declaración institucional para que el Ministerio de Defensa retire los honores al piloto García Morato, que bombardeó varias zonas de Andalucía y que figura como héroe en la página del Ejército del Aire. Ciudadanos saca adelante por unanimidad una iniciativa de apoyo a los vehículos eléctricos como medio para conseguir ciudades más saludables. La proposición no de ley apoya que se reduzca en un 80% la contaminación acústica y atmosférica, actuando de una forma clara sobre el transporte de personas y mercancías. También contempla incentivar la implantación en Andalucía de empresas relacionadas con el sector del vehículo eléctrico. El pasado 25 de abril, Día de las Cortes Valencianas, el presidente del Parlamento de Andalucía y de la Calre, Juan Pablo Durán, recibió en Valencia el Premio Francés de Vinatea, un galardón por el 60 aniversario del Tratado de Roma. Durán indicó que ha llegado el momento de que los europeos convencidos levanten la voz por una Europa unida que siempre mire y escuche a los ciudadanos. A unas horas de conocer al vencedor de las elecciones francesas, una mayor integración política y económica de Europa se perfila como el único camino para combatir los nacionalismos xenófobos que amenazan el viejo continente. Es una reflexión que ha hecho también el presidente del Parlamento en una conferencia organizada por Europa Press, en la que fue presentado por Susana Díaz. El debate sobre la Unión Europea está abierto y Andalucía tiene mucho que aportar. El modelo de nuestro estatuto, la estabilidad política y la apuesta por las políticas públicas y la cohesión territorial. Lo decía Juan Pablo Durán en una conferencia en la que advertía que la Unión Europea solo tiene una alternativa. Y es avanzar hacia la integración económica y política. El camino contrario, advertía, es alimentar los movimientos nacionalistas que se están registrando en Holanda, Inglaterra o Francia. El populismo nacionalista de corte xenófobo que se nos ha colado en los últimos tiempos seguirá creciendo. Ya en el turno de preguntas, el presidente del Parlamento aboga por el consenso en la Cámara tanto para renovar los órganos de extracción parlamentaria como para reformar el reglamento, aunque cree que el actual aún no está agotado. Yo sinceramente creo que todavía queda margen en el actual reglamento para el desarrollo de la actividad parlamentaria. Lo que hace falta es que todos nos tomemos muy en serio la actividad parlamentaria y lo que significa ser representantes del pueblo andaluz. La presidenta andaluza presentaba a Durán como un amigo, una persona honesta y transparente con quien comparte una misma visión de su partido. Estamos orgullosos de lo que hemos sido y más orgullosos de lo que somos capaces de hacer en un momento difícil como este. Mi partido necesita a una mujer y a una mujer como ella. Y lo digo en este orden. Las primarias se colaban así en una conferencia en la que Durán apostó por abordar la reforma de los fueros de los diputados, pero hacerlo a nivel nacional. En este programa vamos a conocer mejor a uno de los diputados de Podemos. Se trata del cordobés David Moscoso. Con él hemos compartido su pasión por la docencia y por el deporte. Especialmente por la escalada. Me gusta empezar cada día trabajando de forma colegiada, planificando el trabajo y sentir que me encuentro respaldado con las decisiones que tomo. Por lo que cada mañana me reúno con mis compañeros y mis compañeras para intercambiar impresiones, repartir el trabajo y decidir qué posición debemos de tener con respecto a las tareas que tengo desde el punto de vista parlamentario en relación con la sociedad civil y en las posiciones que hemos de tener acerca de aquellas iniciativas que se presentan en el Parlamento de Andalucía. El IESA fue donde empezó todo porque mi paso por allí me brindó la oportunidad de conocer en profundidad la realidad social de Andalucía, haciendo evaluación de políticas públicas, visitando los casi 800 pueblos de Andalucía. Y en ese trayecto la tutela de tanto Manuel Pereiruela como de Eduardo Moyano, ambos directores del IESA, fue fundamental a la hora de aprender de esa realidad, a la hora de analizar la realidad social de Andalucía, a la hora de tener ideas que pudieran contribuir a mejorar el futuro de esta tierra. Córdoba es mi campo base, una ciudad exótica, repleta de emoción y de sentido en su barrio histórico. Es una ciudad equilibrada, tranquila y hermosa, donde me encuentro conmigo mismo, donde tengo a mi familia, donde tengo a mi amigo y que me permite estar conectada con el mundo, con mi mundo y al que regreso siempre para sentir esos sentimientos que son muy simples pero al mismo tiempo muy importantes. Las caballerizas de Córdoba y el caballo andaluz han suscitado dos de las iniciativas que desde mi grupo hemos presentado en el Parlamento. para poner en valor todos aquellos recursos patrimoniales, históricos, que por resultarnos tan comunes, nadie antes se había fijado. Es decir, representan una metáfora de esos espacios y actividades que además de valor cultural, tienen un gran valor turístico. El deporte y en particular la escalada y el alpinismo han sido fundamentales en mi vida porque me han brindado la oportunidad de viajar por muchos países, de conocer a gente muy diferente y de aprender de situaciones muy difíciles que me han suministrado valor y actitudes que son esenciales para afrontar la vida. Hoy está aquí una compañera, Ana León, que fue una de las mejores escaladoras de la historia de España. Hoy repito el camino que he hecho durante 10 años, desde que soy profesor de la Universidad Pablo de Lavide. Llego en Metro después de haber llegado de Córdoba en La Lanzadera y me reúno de nuevo con mi alumno y mi alumna del grado de Sociología, del grado de Ciencias Políticas, donde imparto la asignatura de Evaluación en Políticas Públicas. Fue aquí donde surgió la circunstancia por la cual entré en política en un momento de la historia de España donde tambalearon los pilares del estado de bienestar e incidieron en que tomase la decisión de dar un paso adelante y comprometerme con la vida política. Aquí promoví el círculo de Podemos Universidad Pablo de Lavide, que es lo que me brindó la oportunidad de formar parte de esa lista de candidato y candidata que participaron en el proceso electoral que me hizo diputado del Parlamento de Andalucía. Hoy no podría ser de otra forma y nuestra despedida se la vamos a dedicar a la Feria de Sevilla que ha cerrado esta madrugada tras siete días de lleno absoluto. Explosión de color con la que les decimos adiós, disfruten de la semana. Volvemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!